Hola hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas. El día de hoy, compartiendo con ustedes el horóscopo maya, vamos a hablar de cada uno de los signos del horóscopo maya. ¿Para cuándo? Para el año 2016, hermanas y hermanos. Quiero decirles que debemos comenzar para el año 2016 con AAK o Tortuga. Nos da fecha del 27 de junio al 25 de julio. Este pronóstico maya, hoy bajo la dirección del UNACU, se lo voy a realizar a todos los hermanos y hermanas nacidos para la fecha del 27 de junio al 25 de julio, que están signados bajo el signo AAK de la Tortuga. Vamos a ver qué nos revela, entendiendo que la Tortuga nos invita a ir hacia adelante. Pero vamos a ver qué información se nos revela para la Tortuga el día de hoy, que va a ser lo que sería la predicción astrológica para todas y todos los nacidos bajo el signo de la Tortuga para el año 2016. Recordando que las predicciones maya ya han comenzado a cumplirse en el efecto, a partir de por supuesto el eclipse del año 99, de agosto del 99, ya se ve la exactitud de las predicciones mayas mayas. Por eso el día de hoy estamos trabajando el horóscopo maya. Para ti Tortuga, nacido entre el 27 de junio al 25 de julio, se habla de un poco de desfallecimiento, de desgano, de sentir desgano, de sentir desgano en la vida, de sentir desgano en el año 2016. Vamos a ver qué nos revela la Tortuga ahora para ti. Siéntete cómodo, hermana y hermano, en cada momento de la vida, porque la Tortuga, el signo de la Tortuga hoy te revela que hay perdaños bajos y altos. Pero te quiero dar una información muy importante, hermana y hermano. No significa porque estés en un perdaño alto, estás en luz. Puedes estar en un perdaño alto, pero estás en oscuridad en ese perdaño alto. A veces es mejor estar en un perdaño bajo, pero estar vibrando en luz. Porque la luz es más saludable. Porque se habla de buenas relaciones. En cambio, de repente, puedes estar en un nivel económico alto. Has tenido que derribar muchas barreras, a veces hasta la fuerza para alcanzarlo. Pero ya cuando lo alcanzaste, estás en oscuridad. Y ya quizás no vale la pena. Si me comprendes, amigo o amiga, nacido bajo el signo de la Tortuga. Voy con el siguiente signo. Pronóstico, año 2016. Horóscopo Maya 2016. Tezú, ardilla. Esto es, este pronóstico se lo estoy dando para todas y todos los nacidos. Entre el 30 de mayo al 26 de junio. Fíjate que... De alguna manera... Aquí se nos habla... De todo lo que es, para lo que es la ardilla, todo lo que es computación. Todo lo que son satélites. Ahora vamos a ver, se nos está revelando la carta del Uno de Copa. Para ti, hermano o hermana, nacida bajo el signo de subardilla. De subardilla. Ahora vamos a ver, hermano y hermano, que nos revela esta carta del Tarot. El Uno de Copa. Para ti. Se habla de que... Mira esto, ardilla. Se habla... El Uno de Copa te habla... De que hay como... Pudiéramos decir... Están hablando... La energía es de... Plantas. Hay plantas. Hay plantas que te... Pueden ayudar a surgir... Y... Mírala la información que revelan. Dicen que puedes ser invitado a surgir... Para el año 2016. Escucha esta sabiduría. Hermano o hermana ardilla. Pero que al invitar a ascender... A veces hay que ascender rápido. Porque los perdaños de abajo comienzan a oscurecerse. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanas y hermanos? Esta sabiduría central que se nos está revelando hoy. ¿Qué significa? Significa que... Es un año... Para... De alguna manera... ¿Por qué no? Buscar el ascenso. Pero entender... Que todas... Y todos los que se han quedado en la parte inferior... Está ya superado... Hermana y hermanos. Ya lo has superado. Y tu perdaño evolutivo... Llámese en lo espiritual... Tiene que ser más rápido. Si estamos hablando del aspecto espiritual. Tendrás que ascender mucho más rápido... Para poder comprender los cambios que se estarán gestionando. En el camino espiritual... En el camino espiritual... Agudizar... La intuición... ¿Para qué? Para que puedas entender cómo... Y por qué todo lo que has dejado atrás se ha derrumbado... Hermana y hermanos... Se ha caído... Se ha venido al piso. Vamos con el tercer signo... Can... Serpiente... Esto es para los hermanos... Can... Serpiente... El signo de la serpiente... Es para los hermanos y hermanas... Nacidos... Entre el 2 de mayo... Al 29 de mayo... Se habla de... Por supuesto que la serpiente representa al coaxual... ¿Ok? De alguna manera... Se habla de lo posible... He conocido... Les puedo hablar de este arquetipo... Porque lo he visto... Espiritualmente... He conocido personas que espiritualmente están gobernados por la serpiente... Y de alguna manera... Son personas que... Hermanos y hermanas... En mi percepción... Lo que he captado espiritualmente... De los que tienen este signo... ¿No? Esta... Digamos... Esta... Conexión energética... Son personas que se llevan muy bien con los demás... Caen muy bien... Y también se saben aprovechar muy bien de los demás... ¿Ok? Saben aprovechar muy bien las circunstancias... Pero vamos a ver... Hermanos y hermanas... Tú nacido bajo el signo de cano serpiente... ¿Qué dice el tarot para ti para el año dos mil dieciséis? El tercer signo que estamos abordando... Veamos... Aquí está... Aquí está... El tercer signo... Tiene el signo de siete... Vamos a ver qué se nos revela para serpiente... Dos mil... Año dos mil dieciséis... Para el signo de la serpiente... Nos estamos conectando en este preciso momento con el oráculo maya... Se habla de puño desvanecido... Se habla de heridas... Dos mil dieciséis... Un año muy fuerte para los nacidos bajo este signo... Se habla inclusive de... Se dice... Se habla de... Eh... Darle la vuelta... Se habla de infidelidad... Procesos de infidelidad... Experiencias de infidelidad... ¿Y cómo debes asumir esas infidelidades? Cortar cadenas, hermanas y hermanos... Así de sencillo... Corta cadenas... Si te encuentras con un proceso de infidelidad... Corta cadenas... Corta con la oscuridad... Deja que ese hilo quede atrás... Para las heridas... Para el desgano... Para las traiciones... Muy atento... Mucha astucia... Quita las trampas del camino... Hermana y hermano... Te dice el oráculo de la serpiente hoy... Vamos con el cuarto signo... Zorro o perro... Pec... Pec o zorro... Esto es para los hermanos y hermanas... Nacidos... Nacidos... Entre el cuatro de abril... Al primero... De mayo... Ok... Vamos entonces... En este preciso instante... A consultar con el tarot... ¿Qué mensaje hay para los nacidos en el signo de perro? Aparece la carta del cuatro de espada... Pero me voy a conectar con el signo... Perro... Zorro... Veamos... Veamos... Unión... Se habla de unión para este signo... ¿Ok? Muy bien... Ok... Fíjense en lo siguiente... Fíjense en lo siguiente... Ok... El perro... Para este... Año... Dos mil... Dieciséis... Se habla de llevarle a los hijos a la escuela... Que estudien... Para que tu obra continúe... Se habla de impulsar tus frutos... Se habla de impulsar tus obras... Para que estas continúen... Pero que tus ojos... Hermana y hermano... Zorro... Nacido bajo el signo de zorro... Pec... Estén iluminados... Bajo la visión de cristal de diamante... De tal manera de que así puedas... Saber conducir los destinos... De tus frutos... Y que... Todo lo que está bajo tu dirección... Fíjate en lo siguiente... Fíjate en lo que están revelando este signo tan importante... Que al tener tú tus manos encendidas en diamante... Y tus ojos están brillando en diamante... Hermano nacido bajo el signo de zorro... Del 4 de abril al 1 de mayo... Tiene que estar... Luz a luz... Es decir... Tus manos guían... Tus ojos guían... Para que... Lleguen al sendero del sol... Lleguen al sendero del sol... Y que el sendero del sol... Los lleva hacia un nivel... Hacia un mayor nivel... Estamos hablando de que tus obras... En el caso de tus hijos... Lleguen... A niveles celestiales... Y por qué no a niveles espaciales... Se habla de que es el año para encaminar bien tus obras... Pero con la visión... Y que tus manos sean simplemente... Un impulso motivador... Pero que sea tu misión la que señale el rumbo... Y ese rumbo... Hermano de mano... Tiene que estar conectado con el sol... Porque el sol es el que desvanecerá... Todo aquello que intenta que... Intente que tu obra resbale... Sea resbalosa... Y así como nos habla de unión... Para el signo de perro... Podamos entonces estar unidos... Galaxia, sol, luna y tierra... Y tus obras sean en el uno... Como lo es tu signo... Y como lo revela así tu signo... Hermana y hermano... Bueno... El día de hoy... Ya... Los cielos... La galaxia nos invitan... Vamos a proceder... A realizar... Obra... De luz... Que cada día realizamos... Para todos los que nos siguen... La gran pirámide maya... Desde el centro del Hunaku... El día de hoy... El día de hoy nos guiará... En esta conexión... Vamos a realizar una... Meditación... Una meditación... Con la conexión con el Hunaku... El templo galáctico maya... Que el día de hoy... Nos comunica telepáticamente... Su bendición... Por ello... Hermanas y hermanos... El día de hoy... Siente tus vestiduras de diamante... Son vestiduras... De diamante maya... Alas... De diamante... Siente como el sol... La luna... Y la galaxia... Y tú... Y la tierra... Son uno... Somos uno... Y nuestras alas... De diamante... Y nuestros ojos de diamante... Y nuestras manos brillan en diamante... Como señal de que entendemos la unidad... De que entendemos la enseñanza transmitida... Por el signo del perro... Del zorro... La entendemos... La comprendemos... Y hacia respirar... Seguimos recibiendo la luz solar... Que está a su vez... Interconectada por el rayo cósmico del Hunaku... Y nuestras manos brillan... Simplemente siente la luz... Es una luz... Es una meditación de luz... Ahora tus alas son doradas... Nuestras alas son de cristal de diamante dorado... Y ascendemos a la luz... Porque la luz nos eleva... La antocha celestial nos guía... Y ascendemos... Hoy hemos recibido la enseñanza de la tortuga... Del quesacual... Del zorro... De la ardilla... Seguimos ascendiendo... Seguimos ascendiendo... Al centro... Celestial... Rumbo al centro galáctico... Nuestras alas brillan... Y brilla la antorcha que nos guía... El centro galáctico nos dice que nos despojemos de todas... Nuestras adversidades... Nuestras preocupaciones... Porque somos revestidos y con luz... Siente la luz... Del centro de la galaxia... Hermana hermano... A través de la antorcha de luz que el día de hoy nos guía... A respirar suavemente también nuestro corazón se llena de luz... La tierra se llena de luz... De paz... Los pájaros cantan... La tierra brilla como diamante... Es un electromagnetismo de luz... El que brilla el día de hoy... Siéntelo... Gran bendición... Gran paz hay en nuestro ser... Se puede sentir... Es la evolución cósmica... Llegamos a ciudades sagradas... Y hoy... Todos en círculo unimos nuestras manos... Y seguimos recibiendo luz... En esta ciudad sagrada... Todos giramos en torno a una gran pirámide sagrada... Para recibir la luz... El destello de luz... Todos tomamos nuestras manos y giramos en círculo... Alrededor de una gran pirámide... Para recibir la luz del centro de la galaxia... Es la luz... Del junacú... Es la luz dorada... Siéntelo... Vamos a participar... En esta obra de luz galáctica maya... Siéntelo en tu ser... El centro de la galaxia nos dice que nos proveerá de todos los... Toda la nutrición que necesitemos... Todas las personas que necesitemos a nuestro alrededor... Para que seamos más bendecidos... Así habiendo sido bendecidos en esta civilización galáctica maya... Con sus enseñanzas maya... Ya yo hoy puedo entender por qué dar círculo... Alrededor de una pirámide... Por qué girar en círculo... Porque es la provisión... Celestial... La que se une con nosotros hoy... Es el junacú... El que ha descendido el día de hoy para todas y todos nosotros... Así habiendo sido bendecidos por el centro de la galaxia... Por el junacú... En la presencia del signo de texto actual... Decidimos regresar a nuestro plano terrenal... Consciente de que somos seres unidos con la naturaleza y con el todo... Recuerden... Soy Enrique... Estoy para apoyarlos desde... www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todas y todos... Recuerden... Esto fue las predicciones de los signos maya... 2016... Para los cuatro primeros signos del zodíaco maya... Con una meditación maya... En el centro de la galaxia... Con una civilización maya... Que nos invitó a unirnos... En su ceremonial de luz... Muchísimas bendiciones... Para todas y todos... Many blessings...